Espera Espera Aún me quedan en mis manos primaveras Para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te fueras Este adoro Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera Un poquito más Me moriría si te das Espera Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera Espera Un poquito más Me moriría si te das Espera 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 Más para llevarte mi felicidad Esperar un poco, un poquito más Me moriré Si te vas